En otro orden de noticias, el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, se reunió este jueves en Beijing con una delegación brasileña de alto nivel encabezada por Rui Costa, jefe del gabinete de la presidencia, y pidió profundizar en la cooperación práctica entre ambas naciones. Wang señaló que China y Brasil son los países en desarrollo más grandes de los hemisferios oriental y occidental, respectivamente, con economías altamente complementarias, estrategias de desarrollo alineadas y conceptos de gobernanza compartidos. Costa, por su parte, afirmó que Brasil está dispuesto a impulsar resultados más tangibles en la cooperación en diversos ámbitos, como economía, comercio, finanzas, infraestructura, transformación ecológica, reindustrialización e innovación científica y tecnológica.